tiene derechos de imagen, así que vamos a verlo, lo vamos a compartir y me vais comentando. Venga, vamos a escucharlo. Y que si por él hubiese sido, el domingo Nico Williams era multimillonario, pero renovó su contrato para quedarse tres años más en el Atleti. Aquí lo tenemos muy claro, que Nico se queda un año más, probablemente un solo año, pero también le ha hecho un favor al Atleti, porque percibirá 55 millones de euros cuando termine la temporada próxima. Quiere jugar en el Atleti con su hermano en Europa, y hay una clave, la clave de que Nico no atiende al FC Barcelona, que se enfadan, que es curioso, que se enfade el Barça, porque Nico no atiende al Barça, es tremendo. Pero la única clave es la madre de Nico Williams y Félix Tainta, a quien en ese plató conocéis de sobra. Félix está en Alemania, yo he hablado con él esta tarde, está protegiendo al chaval de lo que le está cayendo encima. Pero la madre, la madre de Nico, que también está en Alemania, quiere que la próxima temporada juegue con su hermano en el Atleti. Y aquí en Bilbao lo tenemos claro. Y yo entiendo que en Barcelona tengan que alimentar a sus aficionados hablando de un jugador con contrato en vigor. Pero basta ya, que se preocupen, que se preocupen de terminar su... Bueno, pues el vídeo termina más o menos por ahí. El asunto es que veáis el cabreo que tiene una persona que es periodista de la Atleti de Bilbao, pero es lógicamente aficionado de la Atleti de Bilbao principalmente. ¿Por qué? Pues porque al final el FC Barcelona lo que hace es pasar por encima de absolutamente todo. A esta gente es que le da absolutamente igual. No tiene códigos, no tiene honor. Empiezan a lanzar rumores y especulaciones. Que fijaos que hace muy poquito iba a sacarle un vídeo diciendo Hostia, han vendido a Serginho Dest, no han dicho nada. El tema de Marcos Alonso, el tema de Joao Félix, el tema de Joao Cancero... Digo, lo están llevando muy por lo bajín y parece que hay un cambio de aires en el Barça con un Hansi Flick que habría tomado las riendas y habría prohibido hacer ninguna filtración al FC Barcelona en lo que respecta al fútbol. Que por otra parte me parecería absolutamente fantástico, ¿vale? Me parece una medida normal por parte de un entrenador serio. Pero Hansi Flick no se ha dado cuenta de que ha llegado no a un club, sino a un circo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta cierto punto le van a dejar hacer. Pero a otro punto no le van a dejar hacer. Y lo que ocurre con Hansi Flick y lo que ocurre con Nico Williams es algo que va a tener que entender y que asumir porque como bien han dicho, como bien ha comentado Sostres, ¿vale? En una carta donde despedaza literalmente a Laporta que por cierto, a la que por cierto... O sobre la que por cierto le puedo preguntar a Tomás González Martín. Este es el show, ¿vale? Este es el show y Laporta sabe perfectamente que de esto es de lo que va el asunto, ¿vale? De esto es de lo que va el asunto. De poner a la gente a ebullir, ¿vale? A que de alguna manera entiendan, como tantas veces dice Guijarro, a que de alguna manera entiendan que aquí se está haciendo algo. Y el gran problema es que lo que están haciendo es tomarle el pelo al aficionado y al socio curé. Que en definitiva a mí me debería dar igual, pero honestamente, siendo sinceros, y desde un punto de vista futbolístico, crítico, objetivo, honestamente, a mí personalmente, puesto que al final me gusta el fútbol, en cierto modo me gustaría, honestamente, os lo digo con sinceridad, ver a un buen Barça. O sea, si por ejemplo se juntan la Mireyamal, Nico Williams, un buen 9 de futuro tal, yo os diría, hombre, pues la verdad es que los partidos iban a estar emocionantes, ¿me entendéis? O sea, hay que reconocerlo. Pero con este FC Barcelona, como no hagan las cosas de otra manera, como Hansi Flick no tenga cuerda, como no tenga mando en este Barça, o sea, van a ir automáticamente a tomar por saco en el próximo mes de julio. No van a hacer absolutamente nada. Y es normal que este señor de Bilbao y tantos otros estén hasta las pelotas ya de la manera en la que gestiona este equipo el tema de las filtraciones. Porque te salen ya en el chiringuito, te salen en cualquier parte los José Álvarez, J. Jordi y tal, con todo el rato. Lo mismo es que ahora es que nos vamos a enfadar porque, claro, la gente tiene un acuerdo. Es que tiene un acuerdo con Nico Williams. ¿Qué vamos a hacer? Es que tiene un acuerdo con Nico Williams y es que no está contestando. Pero ¿tú qué te crees, socio? Que Nico Williams acaba de renovar su contrato con el Athletic de Bilbao. O sea, pero a ti eso no te dice nada. A ese club nadie le dice Oye, no sobréis tú que esta gente acaba de renovar a ese chaval. O sea, que es que este chaval acaba de firmar. O sea, vamos a respetarlo. No te digo que el Barça no tenga ahora mismo no tenga un interés en Nico Williams como lo puede tener el Real Madrid en un jugador que todavía tiene contrato en vigor con un club, ¿vale? Pero lo que no va a hacer el Real Madrid es salir públicamente o menos todavía lanzar a sus esbirros ni más ni menos que a través de la prensa ir colocando determinados rumores que al chaval le afectan. Le afectan porque está ahora mismo con la selección española. Lo está haciendo bastante bien como el resto de la selección y lógicamente es un chaval súper joven, ¿vale? Entonces me parece muy buena respuesta la del tal Velasco que viene a decir es que la madre quiere que juegue con su hermano en Europa y lo que quieren es tranquilidad y estabilidad. Pero claro, el Barcelona ahora mismo es como un tornado sin ningún tipo de control, ¿vale? Sin ningún tipo de control. No se sabe hacia dónde va. Pero lo que se sabe es que como te arrimes te lleva por delante. Y lógicamente, claro, la madre de Nico Williams su representante y toda la familia y todo el entorno de Nico Williams estarán viendo que, claro, esta peña dicen, nos van a arrastrar al muchacho le van a arrastrar a creer y a una serie de creencias pues que no están fundamentadas que no son lógicas ni normales y el muchacho al final se va a terminar despistando hasta el punto de que el Barcelona, ya sabéis que es experto en juguetes rotos. El Barcelona es experto en juguetes rotos. El Barcelona es experto en arruinar carreras de jóvenes futbolistas y lo sabéis todos como lo sé yo. Ansu Fati, Ricky Puche ¿Cuántos más? El tal... El chaval este que estaba en la banda ya ni me acuerdo Minguela o Minguella, como se llame ¿Pero quién más? Bueno, Pedri está todavía por ver porque siempre está en un eterno en una eterna prueba. Oscar, gracias por tu suscripción, amigo. Muchas gracias. Aquí estamos dando un poquito de turra con el Barcelona. ¿Quién más? Pero si es que ahí, mire Tello, Boya, no sé si realmente va repasando la lista Gracias, chavales, por cooperar con los nombres Lockison, Manu Kroos, muchas gracias. O sea, si realmente repasáis la lista os vais a ir dando cuenta de lo auténticamente vergonzoso que es este equipo. O sea, que están acostumbrados a reventar y a dejar como muñecos rotos a chavales que de otra manera tendrían un futuro espectacular. Pero es que los revientan Los revientan Y no puede ser No puede ser Y ahora, claro, le ha tocado al Athletic de Bilbao con el tema de Nico Williams Y están, lógicamente, pues que pues que arden Y es normal Es normal Es normal Lógico Si es que es normal Es que son cosas de verdad que mirándolas fríamente dices tú Pero este equipo Vamos a ver Les está persiguiendo la generalidad por una serie de No, una serie no Por 16.000 horas extra no pagadas ¿Vale? Más de Me parece que eran como un millón Un millón de euros O algo así En dinero que no han pagado A los trabajadores O sea Les están persiguiendo Les han levantado expedientes Por hacer obras Fuera de hora Por no sé qué O sea Pero todavía siguen adelante Vendiendo el pollino Como dice Este Este Tomás González Martín Yo de verdad Que son cosas Que sinceramente Coño Hasta el propio Turralde Si es que hasta el propio Turralde Les soltó un bofetón A mano abierta el otro día Como diciendo Los que no tienen ni para pagar Al utillero Espérate tú Que no seamos nosotros Los que fichamos a la mine Jamal Antes que ellos A Nico Williams Es que de verdad Son cosas que me hacen retorcerme En el asiento Sinceramente No porque es así O sea Es una cosa tremenda Pero bueno Que ellos Ellos también sabrán Donde quieren estar Y ya digo Hombre Gracias Rafa Badajoz Gracias amigo Por tu suscripción Un abrazo Gracias De verdad Oye muchas gracias Hoy tres suscripciones En apenas 24 minutos De verdad Que me Esto Espera Que lo quito Y lo veis Aquí Un abrazo Para todos De verdad Muchísimas gracias Por suscribiros Con Bueno aquí en Twitch Y por supuesto Si queréis hacerlo En Youtube También podéis hacerlo Vale Pero a lo que vamos Que no me quiero desviar Del tema El asunto es eso O sea que al final Este tipo de jugadores Tienen que saber perfectamente Porque al Real Madrid Quieren llevar A los mejores jugadores Pero también a los más jóvenes jugadores Porque el Madrid al final Sabe cómo cocinarlos Es la diferencia Cuando el Madrid ve Que por ejemplo La primera plantilla No van a llegar Yo sí Saludos a Israel Hombre Joder que lejos Bueno un abrazo de Israel Un abrazo de grande Gracias Luis Marco Yo también os quiero un montón Gracias Austin Muchísimas gracias De verdad Gracias Gracias a Wisconsin My God Wisconsin is so far away from here man Bueno El asunto es que Porque al Real Madrid También El Real Madrid Lo que hace es lo siguiente Dice vale Tenemos un primer equipo Donde realmente Pues lo hemos ganado todo Hemos ganado la Liga Hemos ganado lógicamente La Champions Obviamente no hay espacio Para cambiar piezas Porque las piezas que hay En el primer equipo Son las mejores Vale Entonces que ocurre Que al final Dice vale Pues los jugadores del Castilla A lo mejor no tienen posibilidades Pero lo cierto es que Aunque no vengan aquí a triunfar Les vamos a mandar Otros equipos De primer nivel Donde se van a poder ganar la vida Como futbolistas de élite No los vamos a quemar No les vamos a echar una presión Asfixiante sobre los hombros ¿Qué ha pasado con Arda Guller? ¿Qué ha pasado con Arda Guller? Un chaval que llega al Madrid Se lesiona Llega al Real Madrid Se lesiona Vale Lo primero Se lesiona ¿Y el Madrid que hace apretarle? No Con toda la tranquilidad del mundo Se lo lleva Ancelotti Cuando todos creemos Que le va a hacer debutar Y le dice No, tú mírate el partido Desde el banquillo Tranquilamente Para que te metas un poco Perdón Bueno Para que te metas un poco En el ambiente Y ya está Pero no le aprieta Las tuercas Hasta reventarlo Porque eso O para eso Están los jugadores Más experimentados ¿Me entendéis? Pero claro Esta gente Es que realmente no Y yo lo veo Con Nico Williams Es que van a hacer lo mismo Y yo veo que Nico Williams Es un chaval Con potencial Un tipo muy físico Un tipo que realmente puede ¿Vale? Puede llegar muy lejos Pero es un tipo Al que van a reventar En Barcelona Porque le van a echar Toda la carga De No voy a decir Toda la carga de mierda Toda la carga Toda la presión De lo que no están consiguiendo Se lo van a meter A Nico Williams Y va a reventar Ese es el problema Claro Ese es el problema Pero claro Como no hay nadie Que les frene Porque al final Claro La porta va vendiendo el humo Y o sea La porta va endeudándose Ya no solo a nivel económico Y luego quiere ir Copando las expectativas Pero claro Las deudas van más rápido Que lo que va consiguiendo Entonces claro Al final Cuando llega un jugador joven Lo revientan Lo machacan directamente ¿Por qué? Porque están tan faltos De éxitos Que lógicamente Ya van a la desesperada Y le van a ir petando Absolutamente A cualquier jugador Que vaya llegando Pero si le han petado Hasta a los veteranos ¿Cómo no van a petar A los jóvenes? Es que es normal Es que es normal Pero que ellos No lo van a ver O sea El Barcelona Es una cosa Que a día de hoy ¿Por qué? O sea